Hola amigos, saludos, ¿qué tal están? A partir de hoy vamos a ver un tema muy interesante como es el tema de los PLCs o autómatas programables Vamos a montar un cuadro por partes y en varios vídeos para posteriormente realizar la programación de un pequeño PLC o autómata como es un Siemen CPU222 puesto que hay bastantes modelos hay ampliaciones, este como todos es un mundo muy amplio pero vamos a hacer una introducción y vamos a hacer unos montajes creo que bastante interesantes por ello vamos a ir viendo parte por parte como estará compuesto el cuadro y los elementos que llevan aquí vemos primeramente la alimentación y la protección del cuadro lleva fase neutro y línea de tierra interruptor general 25 amperios diferencial 40 amperios 30.000 amperios de sensibilidad y del diferencial alimentamos dos termomagnéticos uno de 10 amperios para la maniobra y uno de 16 amperios para la fuerza aunque van a ser varios contactores de tres polos pero como es un montaje experimental pues vamos a utilizar solamente dos fases y con pequeñas cargas por consiguiente es suficiente con un termomagnético de 16 amperios de dos polos y también para la alimentación vamos a usar una fuente de alimentación conmutada que tiene una entrada a 230 voltios también L, N, fase neutro, tierra y salida en continua polo negativo y polo positivo a 24 voltios aquí tenemos una imagen del modelo que vamos a utilizar aquí vemos los elementos de protección interruptor general 25 amperios de la salida al diferencial diferencial 40 amperios 30 miliamperios de sensibilidad y desde aquí viene a un termomagnético de 16 para la fuerza en los contactores y un termomagnético de 10 para la maniobra para alimentar la fuente de alimentación y además alimentar los contactores que irían a 230 los contactores van a 230 y la fuente de alimentación la entrada es a 230 la salida es a 24 voltios que la utilizaremos para alimentar los relés normalmente la mayoría de los autómatas o gran parte de los autómatas suelen trabajar a 24 voltios pero el modelo que vamos a utilizar en nuestro montaje se conecta directamente a la tensión de red que en este caso es 230 voltios aquí vemos la fuente de alimentación fase, neutro, L, N, tierra tensión negativa de salida tensión positiva de salida y aquí tenemos una resistencia variable de ajuste para la tensión la tensión de salida es 24 voltios aproximadamente aquí vemos el modelo de PLC o pequeño automata programable que vamos a usar que es el SIMATIC S7-200 CPU-222 o sea modelo 222 aquí vemos el esquema de conexiones tenemos las entradas y aquí están las salidas tenemos 8 entradas en dos grupos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6 y 0, 7 son las entradas que se pueden alimentar desde 0 a 24 voltios se pueden alimentar incluso a tensiones distintas en cada grupo aunque lo más normal es alimentarlo a 24 voltios con polo positivo y aquí hacemos dos puentes en el caso de que no se utilice una fuente pues como este es el polo negativo y este es el polo negativo pues se hace un puente entre un polo negativo otro negativo y aquí que va el polo negativo las salidas igualmente son contactos libres se pueden alimentar desde cualquier tensión tanto en continua como en alterna hasta la tensión de la red 220 o 230 voltios aquí tenemos un grupo de tres salidas serían tres contactos 0, 0, 0, 1, 0, 2 y otros contactos de salida 0, 3 0, 4 y 0, 5 aquí tenemos la alimentación que en este caso es en corriente alterna neutro y L1 y aquí la toma de tierra aquí tenemos una conexión que como he mencionado anteriormente se alimenta con la fuente de alimentación de salida del autómata que normalmente esta fuente de alimentación está preparado para alimentar algún sensor pero también se puede realizar alimentando los interruptores o pulsadores y con el polo negativo se realiza un puente para cerrar el circuito de entrada pero además podemos usar el polo positivo aquí como entrada y el polo negativo que sería el que va directamente a los dos relés o sea que podríamos utilizar la misma fuente de alimentación del autómata pero hay que tener precaución puesto que esta fuente tiene una corriente de salida máxima de 180 miliamperios entonces con seis contactores perdón con seis relés se quemaría la fuente de alimentación por consiguiente en este caso voy a realizarlo de la siguiente forma la alimentación de las entradas va tal como hemos visto positivo a los pulsadores y negativo con sus puentes de la fuente de alimentación del autómata pero para alimentar los seis relés auxiliares vamos a utilizar la fuente de alimentación de 24 voltios que usamos el positivo de entrada y el negativo que es el que va alimentando todos los relés y aquí cada una de las seis salidas del PLC aquí tenemos ocho interruptores que son las entradas que tiene el PLC y ocho pulsadores en paralelo a los interruptores para usar bien un interruptor o un pulsador según sea necesario y por ello al estar aquí las salidas aquí es donde irá colocado el PLC entra un poco ajustado este modelo ahora y aquí realizaremos las entradas además además debemos realizar los puentes también podríamos alimentar directamente los contactores alimentando con la red de 230 voltios y la salida de los contactos de salida precisamente hacia los contactores pero para proteger los contactos es mejor colocar unos relés que van aquí como hemos visto en los esquemas que los relés van alimentando las bobinas de los contactores y protegemos el PLC o automata programable y aquí vemos el circuito que alimenta a las bobinas de los contactores y se realiza a través de un contacto abierto de cada uno de los relés auxiliares que hemos visto en el montaje KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 que son los seis relés auxiliares cada relé es el que cierra su contacto y hace que entre en funcionamiento la bobina del contactor y por consiguiente el contactor cierre sus contactos y haga funcionar el aparato al cual está alimentando tenemos seis contactores y por consiguiente seis relés auxiliares que con sus contactos como vemos alimentan las bobinas de los contactores y aquí en este raíz colocaremos los contactores muy fácil a presión lleva aquí unos muelles uno hay presión dos tres cuatro desplazamos un poco cinco y seis estos dos son más pequeños pero no tiene importancia esto es un cuadro experimental que seguiremos montando con ilusión como siempre y espero amigos que no os lo perdáis gracias por vuestra atención